Bueno, Egunon, buenos días. Hoy tenemos el inmenso placer de presentar la serie de televisión La Fortuna, que está en la sección oficial de esta edición del Festival de Cine de San Sebastián fuera de concurso. Y para presentarla tenemos con nosotros al director Alejandro Amenábar, a los actores Manolo Solo, Tania Miller, Álvaro Mel, Stanley Tucci, Ana Polvorosa. Y también tenemos entre nosotros, pero aquí abajo, a los productores Domingo Corral y Fernando Bovaira. Imagino que habrá muchísimas preguntas para el equipo, entonces, si queréis que pasemos directamente. Hola, aquí. Quería preguntar, en general para todos, pero puede que sobre todo para el director, qué tal es dirigir y rodar en dos idiomas, si hay alguna confusión, si todo el mundo es bilingüe y no hay problema ninguno, o en qué les hablas, si es a cada uno en su idioma o cómo lo haces. Espérate, a ver si te logro ver. En realidad, para mí, cuando hay voluntad de comunicarse, las cosas salen bien. Para mí, como director, siempre es más difícil cuando no estás trabajando en tu lengua materna, porque a veces necesitas dar matices y te cuesta más llegar a ellos en las instrucciones cuando no es tu lengua. Eso por mi parte, pero insisto, cuando hay voluntad de entenderse, no sé cómo ha sido en el caso de ellos. ¿Entendés la pregunta? Sí, estoy escuchando a una traducción. Estoy escuchando a una traducción. No sé cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Sí, nunca entendí. Nunca entendía lo que decía Alejandro. No, es fantástico porque habla inglés muy bien y, evidentemente, habla español bastante bien también, cómo no. Pero para mí fue muy fácil porque tu inglés está muy bien. ¿No lo has encontrado tú? ¿También tenías? Sí, yo no tuve problema así. No, te entendíamos bien. No solamente lo que decías, sino también las miradas. Esas miradas. Es muy sencillo. Está muy bien. Y ponía este gesto con la cara. En inglés y en castellano, yo con Alejandro me he entendido mucho mejor en castellano. Vamos para ahí. Buenas tardes, un saludo a todos. Primera pregunta con señora Menavar. Si no me equivoco, es primera serie televisiva que ha dirigido. ¿Qué principios ha utilizado y cómo se sentió? Porque, bueno, los grandes directores normalmente tardan un poco porque ahora estamos en el boom de las series televisivas. Y me gustaría que nos cuentas su experiencia, cómo se sintió en esta plataforma. Y la otra pregunta para Miller, para Stanley Tucci. ¿Cómo fue la experiencia, primera aventura submarina europea, decimos, cómo pasaron? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el fenómeno... O directoras de cine que hacen televisión y viceversa no es nuevo. Ingvar Bergman ya lo hizo. En España tenemos el caso reciente de Mario Camus, que también saltaba del cine a la televisión, en concreto a la miniserie. En mi caso, en el momento que asumimos que el formato perfecto para contar esta historia era una serie, atendía las reglas básicas de las series. Los capítulos para mí tienen que tener entidad por sí mismos, tienen que tener buenos finales para que enganchen y mantengan la atención de los espectadores. Pero a la hora de ejecutar la serie, y una vez que asumí que iba a dirigir todos los episodios, ha sido un proceso idéntico a realizar una película. Bueno, afortunadamente, nunca me tuve que meter debajo del agua, así que eso estuvo bien, porque yo no he nadado muy bien. Pero lo pasé muy bien rodando la película. Quise trabajar con este caballero cuando vi una película que había hecho hace muchos años, y me enamoré de la película. Y estaba muy emocionado el que interpretara este papel, porque me gustaba el papel. Es un personaje ambiguo, como menos, y me gusta este formato porque es un formato maravilloso, esta fase en la que hemos entrado, en el mundo del entretenimiento. Es decir, cuatro, cinco, seis episodios, porque les permite al público, bueno, les permite contar historias mucho mejor y crear personajes muy ricos, con más latitud y más profundidad. Y esta ha sido una experiencia para mí maravillosa. Al hilo de lo que acabas de decir, yo creo que el hecho de que estamos haciendo, bueno, series de cinco, seis o cuatro, seis episodios, todo el mundo tiene la oportunidad. Bueno, pero ha aumentado el nivel, la televisión, cuando ves con este formato. Es porque se rueda de una manera maravillosa y excelente. Y yo creo que es un regalo contar historias reales, porque nunca surgen o nunca te llega una historia, por ejemplo, que de hecho, un evento que realmente sucedió. Y esto es un regalo precioso por sí mismo. ¿No te parece? ¿Sí? Vale. Nadie quiere hacer preguntas. Gracias a todos. Bueno, mi pregunta era para Alejandro y es un poco sobre la música, porque en esta serie has trabajado con Roque Baños. Y quería preguntarte, por un lado, cómo ha sido el proceso de crear ese sonido y la ambientación ideal para la serie con él. Y también si hay mucha diferencia cuando has compuesto tú tus propias bandas sonoras y cómo decides si quieres hacer tú la música o contratar a alguien externo. Muchas gracias. Y más de una vez me ha animado a hacer la música de mis películas. En el caso de esta serie, ya había trabajado con Roque previamente. Yo creo que hizo un trabajo excelente en regresión. Con Roque me entiendo muy bien, porque además él es muy generoso y te permite asistir a su proceso creativo. Y es algo de lo que aprendo muchísimo. Y mientras duró la guerra, sentí que tenía que hacerla yo porque pensé que si me distanciaba de la música tanto tiempo como compositor, finalmente lo abandonaría del todo. Así que dije, voy a darme una oportunidad y hacer la música de la película. Pero también sentía de alguna manera que se lo debía a Roque la oportunidad de volver a trabajar juntos. Y creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Como digo, él me deja ser testigo de su proceso y se ha planteado la serie con muchísimo trabajo. Él lleva más de un año trabajando para que la música sea muy específica y apoye muy puntualmente cada escena de la serie. Creo que ha hecho un trabajo muy bueno. John Hopewell de Variety, la serie parece enmarcar una especie de un debate de cultura y una lucha, digamos, entre dos visiones de lo que es el mundo. Una de ellas que recalca las ganancias individuales y la otra que prioriza la experiencia en común de la cultura compartida. Para responder a esa pregunta, el personaje de Clark Peters sugiere en la serie, ¿qué tipo de sociedad Clark Peters? ¿Qué tipo de sociedad es América? Me gustaría preguntar a un americano expatriado, el señor Tucci, si él se siente que este debate es un debate vital en América. Es decir, dicho de otra manera, yo sospecho que hay muchísimos Frank Wilds, el personaje del señor Tucci, pero hay muchos personajes o personas del personaje de Clark Peter en América. Sí, yo creo que hay muchos personajes en los Estados Unidos, en América. Y yo creo que también existen en otros países. Yo creo que es un dilema en todos los países y siempre lo ha sido desde el descubrimiento del capitalismo. Así que creo que es una cuestión que, y particularmente hoy en día, es bastante evidente que las cosas son más extremas que nunca antes. Y sea cual sea el país, necesitamos abordar lo que es el bien común en ese país, pero ahora lo tenemos que hacer a nivel global. Por tanto, creo que los dos personajes existen en cada país. Hemos visto donde América, donde se dirigía América hace cuatro años, por ejemplo, y esperemos con esta administración el camino es diferente. Es otro de una manera, y más inclusivo, a su vez, una dirección que es una dirección más sana para el medio ambiente. Y no solamente para América, sino que para todo el mundo. Y esto es algo que tenemos que... Bueno, yo creo que el problema es que todo tiene que suceder rápidamente, y eso ya lo sabemos, porque estamos en la hora 11. Así que para responder a tu pregunta, perdona que haya sido tan larga la respuesta, pero yo creo que ambas personas, las dos, existen en todas las sociedades, no solamente en América. Aquí es una pregunta para Alejandra Menábar. En la película, un poco relacionada con esta, hay también una reivindicación de la identidad y de la cultura española. Me gustaría que comentara un poco esto y también si cree que responde a un complejo de inferioridad de los españoles, este deseo de reivindicarlo. Bueno, la historia transcurre en dos mundos, el mundo norteamericano y el mundo, llama el español latino-mediterráneo. Y quería jugar a ese contraste y porque no era una oportunidad para, aun haciendo un proyecto internacional, hablar, dar pinceladas sobre esas dos culturas. En el caso español, el héroe de esta historia, los héroes son funcionarios y quería mostrar cómo a veces gente anónima, esto ya estaba por supuesto en el cómic, gente anónima desde las instituciones que presentan muchos problemas, muchas carencias, pero luchan por lo correcto y al final las cosas salen bien en ese sentido. Si quieres, pues se puede ver cierto sentido patriótico en la serie, me gustaría pensarlo en el buen sentido. Lorca decía que prefería un buen chino a un mal español. Yo creo que la película pone en valor una serie de gente que hace las cosas bien y en este caso pues se hacen desde España nada más, como podría haber sido desde otro país. Un poco incidiendo en la pregunta del compañero de Variety, quería que Alejandro también se pronunciara sobre esta dualidad. Si en ningún momento, siempre sabéis quiénes son los buenos en esta serie o queríais jugar también un poco con la ambigüedad. No sé si Carra, por ejemplo, también está a favor de quien lo encuentra, se lo queda. Ahora nos lo dirá. Bueno, eso, si los buenos son los buenos, los malos son los malos o queríais jugar un poco con esa ambigüedad también. Bueno, en el caso concreto del personaje que interpreta Stanley, yo creo que en eso Stanley y yo estábamos de acuerdo, es un personaje en el que jugamos con la ambigüedad, porque él mismo juega con la ambigüedad. Es una persona de maneras muy reposadas, muy educadas, una persona con carisma, que se gana la confianza de quien tiene delante, pero que conforme va avanzando la serie, pues te das cuenta que al final solo obedece a sus propios intereses y a su egoísmo. Y en general sí me gusta, ya no solo hablar sobre personajes, hablo sobre las dos culturas que decía antes, la norteamericana y la española, quería hablar de luces y sombras, no quería hacer una geografía sin más del retrato de los españoles y una crítica al mundo americano, quería precisamente en esos dos personajes que encarnan Stanley Tucci y Clark Peters, estás viendo el interés individual y egoísta y una persona razonable, honesta, que piensa en el bien común, que piensa que las cosas deben hacerse con honestidad, que es, recuerdo cuando Clark Peters abordó el personaje, me dijo, me gusta porque esta es la América a la que me gustaría que existiera, es la América a la que me gustaría representar. No sé, ya muy bien, es que me habías preguntado, perdona. Siguiendo un poco con esa línea de pensamiento, a mí personalmente me interesaba mucho escuchar a los actores aquí presentes, especialmente a los españoles, por toda esta idea de cómo recogen una serie de arquetipos, que están en el cómic de Paco Roca también, pero que están mucho más detallados y mucho más complejizados, como puede ser el personaje de Interbeta Álvaro más tirando a lo conservador, el personaje de Ana Polvorosa más tirando a una cierta apertura, pero también el de Manolo Solo y todo su carácter conspiranoico, o el de Carrera Lejaldé como ministro de Cultura, sea lo que sea eso. Entonces, no sé si podríais contarnos un poco cómo ha sido también el proceso de encarar estos personajes y demás. Venga. Carrera, tú contesta el último mejor. Venga. Sí, no, no hay tiempo. Vuelve, vuelve. Pero contesto el último si hay un primero. Yo respecto a cómo encaró el personaje, bueno, hubo un casting obviamente y luego sí que es verdad que ya sabiendo que estaba inspirado en el cómic de Paco Roca, pues me lo estudié mil y una veces y luego también sí que es verdad que creo que tengo similitudes con Alejandro Ventura y sí que es verdad que también pues había que trabajar esas cosas que yo no tengo y que él sí. Y yo creo que también ha sido un camino muy fácil, además con Alejandro ya sabéis. Y no sé, creo que la preparación fueron al final como seis meses, siete meses. Es que tuvimos el COVID por medio, pero sí tuvimos tiempo de preparación. Sí, tuvimos, bueno, estuvimos haciendo varias lecturas y estuvimos trabajando en equipo, viendo un poco cómo fluía cada personaje y cómo era también la unión en este caso de Alex y de Lucía. Y yo en el caso de Lucía, pues bueno, al final es una tía que echa para adelante, que tiene muchísima pasión por lo que hace, que se entrega absolutamente con amor y con dedicación y quiere conseguirlo. Y se encuentra con la aparición de Alex y es como el momento perfecto para poder ir a visitar al ministro de Cultura, para poder conseguir algo o poder continuar con ese movimiento. Y yo creo que desde ahí, desde esa pasión, desde esa energía, desde esa vitalidad que tiene Lucía, junto con muchísimos más detalles y sumado al cómic, pues hemos trabajado en equipo. La idea era darle a los dos personajes, que esto sí que es una aportación sobre el cómic, ese punto ideológico, porque me pareció interesante reforzar la idea, que estaba ya en el germen de este propio proyecto, de la mezcla. Yo creo en la mezcla, creo que no es bueno que estemos cada uno atrincherados en nuestra burbuja, en nuestro globo, y me apetecía jugar con dos personajes que se enamoran con ideas políticas contrapuestas. Es algo que vemos en la vida diaria a nuestro alrededor, lo vemos en el mundo de la política y quería reflejarlo en la serie. Y yo añado que precisamente como ese enlace que tienen los dos personajes y que de repente se encuentran como su opuesto enfrente y esa lucha por conocerse también a uno mismo gracias a haber conocido al otro. Eso era muy bonito lo que les ocurría, esa unión y ese enlace que tienen los dos. Y cómo terminan encargándose de tratar un poco los prejuicios que tenían anteriormente. Sí, porque al final son opuestos, no son ideas políticas, sino también en formas de ser, formas de pensar en cualquier ámbito. Y yo creo que el hecho de perseguir un fin común, que es derrotar o acabar con el tema de la piratería, el hecho de tirar y aflojar entre Alex y Lucía también los construye muy bien. A mí me contó Carra esta mañana que Susan Sarandon había dicho en una ocasión que cuando le ofrecían un papel, ya se leía el guión, intentaba imaginarse la película sin ese personaje y si la película se podía hacer sin ese personaje, lo rechazaba. Si ese personaje era necesario, lo aceptaba. Este personaje es pequeñito, pero creo que es fundamental para que marche la historia. Y yo le tengo un cariño muy grande. Y me llegó este proyecto cuando yo había leído el cómic, que me había gustado mucho, y el guión todavía me gustó más, porque además el personaje en cuestión ha sufrido en el buen sentido una transformación. Y para mí supuso primero una sorpresa, una gran alegría, un honor poder trabajar con Alejandro. Y también una especie de vuelta, como de cierre de círculo en cierto sentido, porque aunque yo me considero muy alejado de mi personaje en ideología y en características, en personalidad, había una cosa que era que éramos del mismo sitio, exactamente del mismo sitio. Desde donde estaba mi casa, de mi personaje, yo veía el sitio donde yo nací. Mi madre venía al set a molestar a Alejandro. Mamá, por favor, este señor tiene que trabajar. Y eso para mí ha, no sé, ha sido muy potente. Un personaje muy alejado de mí, pero que está escrito, está muy bien escrito. Y he intentado estar a la altura. Y lo que sí puedo decir es que lo he disfrutado enormemente. Ahora vas tú, Carra. Bueno, ahora me toca. Yo cuando me pido para comer un pollo asado no le pregunto si es falangista o republicano. Pero cuando te dicen, tienes que hacer un ministro, y digo, ¿pero un ministro qué? Pero un ministro del PSOE. Y digo, ¿y en qué se diferencia un ministro del PSOE de un ministro de Izquierda Unida o de Podemos o del PP? Si todos van con traje y todos ahora se han puesto corbatas rojas. Así que pensé que tenía que abandonar esa preocupación. Al rato me dijeron que tenía cinco o seis secuencias en inglés. Y mi preocupación se elevó a N porque no tengo ni puñetera idea de hablar inglés. Lo he hecho fonéticamente. El personaje que hago es un hombre que es escritor. Que cree que le han elegido ministro de Cultura porque puede aportar algo a la cultura de este país. Porque él es un enamorado del siglo de oro y piensa que nuestro petróleo es nuestra cultura. Otros países tienen menos años de historia. Pero nosotros tenemos desde el siglo I y pretérito a eso, desde el Neanderthal, desde el preistorteno, tenemos cultura. Y él lo valora. Lo valora y le parece que lo que pasa es que lo tienen paseando chinos. Dice, oye tú, llévate a estos chinos a ver al princesa Sofía que no sabemos qué hacer con ellos. Y claro, él cree que aspira un poco más. Así que se puede permitir el lujo de inventarse la bola de que el pez chico se come al grande. Y si me echan, mejor, porque a mí lo que me gusta es escribir. Y con eso y con la enorme ayuda de Alejandro que con muy poquitos datos te hace ir por el camino, hemos hecho lo que hemos podido. Cora Euskadi. Hola, muy buenas. Esto va para Alejandro. Me gustaría saber cómo fue el proceso de seleccionar a los actores para este proyecto. Y me gustaría saber en qué te basas para escoger a tus actores en todos los proyectos. Y qué le dirías a los actores que quieran o deseen tener la oportunidad de trabajar contigo. Bueno, en realidad, la auténtica, quien tiene mano en esto y quien tiene los golpes de genialidad son Eva y Yolanda desde España, Gina Jay desde Reino Unido, con las que llevo trabajando varios años. Y desde esos dos sitios se pensó en el casting. En fin, la prueba de Álvaro para mí fue una decisión inmediata. En cuanto lo vi, supe que había nacido para interpretar este personaje. Ana igual, en cuanto vi la prueba me pareció perfecta. Y en el caso anglosajón, Gina propuso, las propuestas realmente siempre vienen de mis directoras de casting. Propuso a Stanley, a Tenia, a Clark y hemos tenido la inmensa suerte. Nunca sabes hasta qué punto un material, un guión va a provocar esa llamada del actor. Porque a veces tú escribes pensando en algún actor o actriz y paradójicamente no quiere ese personaje. Pero tuvimos la suerte de que muy pronto obtuvimos la respuesta afirmativa. Y ya digo, confío en mis compañeras de casting. ¿Qué le diría a una persona que quiere trabajar conmigo? Pero pues que consiga llamar la atención de mis directoras de casting. La pregunta es para Tenia Miller. Has interpretado personajes que a mí me han tocado un poquito, como por ejemplo La maldición de Blay Manor. Y quiero saber, ahora en la industria española, ¿qué es lo que te ha llamado la atención para elegir este personaje? Si te sientes muy identificada o qué tiene de ti este personaje. No, no identifico con ella de ninguna manera. Es horrible. Es una verdadera tiburón. Pero bueno, quizás igual tiene algo de mí. Así que, como Susan, yo soy una persona muy determinada. Pero de hecho, hubo una especie de mezcla de cosas. El guión me llegó y es una historia real. Así que muy bien. Bueno, amenaba bien, ¿de acuerdo? Y trabajar con este elenco increíble. Muy bien. Y venir a España, ¿cómo no? Porque no iba a decir que no. Así que, en este aspecto, yo son las cosas que me atrajo al papel. Eso es todo. He respondido a tu pregunta. ¿Qué es lo que te hizo sentirte identificada para elegirlo y decir que sí? Bueno, en primer lugar, porque está basado en una historia real. Y yo creo que Susan es muy divertida para una actriz, porque no tiene escrúpulos y no somos así en nuestra vida real. Sin embargo, y porque los tenía bien puestos y trabajar con este excelente elenco es lo que me atrajo también al papel. No me identifico con ella, aparte de que somos unas personas muy centradas y personas determinadas. Así es donde empieza y aquí es donde acaba. ¿De acuerdo? Tenía, ha dicho ya un par de veces, que está basado en una historia real y yo agradezco que el guión le hiciera pensar que está basado en una historia real. Evidentemente, nosotros nos hemos basado en el cómic, que está inspirado en hechos reales, pero a la hora de elaborar la historia y elaborar los personajes, decidimos volar por libre porque no queríamos precisamente ser atados y condicionados por personajes reales. Entonces, los personajes son no enteramente ficticios. Sí. Sí. Es su genio, es su genio, el genio de Alejandro. Para el director Alejandro Menábar, me gustaría saber, teniendo en cuenta el trasfondo político que tiene esta situación, que tuvo en su día, me gustaría saber a la hora de recabar información, lo que acabo de comentar, si solo se ha basado en el cómic o si ha buscado información por otra parte y saber si ha tenido facilidad o quizá dificultades. Gracias. Como he dicho, el camino una vez que decides adaptar… Yo en ocasiones anteriores he hecho películas basadas, alguna inspirada, pero películas basadas en hechos reales, como puede ser Mar adentro, como puede ser mi película anterior, Mientras dure la guerra. Cuando te encuentras con la labor de adaptar un cómic como este, tienes que decidir qué dos caminos vas a coger. Si te vas precisamente a pegar a los hechos reales o te vas a despegar de ellos. En ese sentido, intentamos no tener ningún contacto ni referencia con ningún caso real. Más bien, sí me he documentado, por supuesto, de varios casos de la legislación al respecto, pero no hemos tenido ninguna intención de que nuestra historia se pegara a ningún hecho real. Hemos tenido más por la parte del hundimiento del barco, toda la parte que tiene que ver con la navegación, cómo se comunicaban entre barcos. Quería que eso respirara mucha verdad durante los minutos que durara ese segmento. Vale, desgraciadamente tenemos que dejar aquí la rueda de prensa. Quería pedir un aplauso para todo el equipo. Muchas gracias por sacar petróleo. Gracias a vosotros. Gracias.